Ok, mi nombre es Ana Beatriz Marín, estoy recomendando al abogado Rafael Gómez, este es mi tercer caso que llevo con él, me ha ido muy bien, nos ha favorecido en todos los casos, nos ha ido perfectamente, inclusive he recomendado al hijo mío, le fue muy bien. Si quieren un buen abogado, ahí tienen al señor Rafael Gómez, ok.